Los mejores aceites de frutas para el cuidado de la piel. Los aceites de frutas están ganando cada vez más protagonismo en la industria de la belleza y el cuidado de la piel. Su popularidad se debe a que contienen una gran variedad de compuestos y vitaminas exquisitas, capaces de atrapar la humedad en la piel y retrasar su envejecimiento. Te propongo que echemos un vistazo a varios de estos aceites para conocer un poco más sobre sus propiedades y efectos. El aceite de aguacate. El aceite de aguacate es extraído de la propia fruta, se trata de un aceite rico en vitaminas y ácidos grasos esenciales, muy valorado por sus propiedades regeneradoras e hidratantes. También es rico en vitamina E y tiene poder antioxidante, lo que ayuda a retardar el envejecimiento y protege la piel del daño solar. El aceite de aguacate se absorbe fácilmente, proporciona hidratación profunda, ayuda a mantener la flexibilidad y retarda la aparición de arrugas. El aceite de uvas. Este aceite contiene una alta cantidad de lípidos esenciales para las membranas celulares, es rico en fenoles y ácidos grasos que fortalecen y nutren las células, al mismo tiempo que mantiene la piel hidratada. De hecho, el aceite de semilla de uvas es un ingrediente fundamental en los productos para retener la hidratación de la piel. Es un aceite ligero, delgado, que deja cierta película brillante sobre la piel. El aceite de coco. En la lista de los mejores aceites de frutas para el cuidado de la piel no podía faltar el aceite de coco. Es un aceite comestible extraído del núcleo o la carne de los cocos maduros. Destaca por su versatilidad, por sus excelentes propiedades, su composición y por su cambio de estado entre líquido y sólido. Es ideal para hidratar, nutrir y suavizar. Ya son muchas las marcas de cosméticos y productos de belleza que han sucumbido a los encantos del aceite de coco. Lo vemos a diario en cremas, mascarillas faciales, removedores de maquillaje, serums faciales, champús y exfoliantes. El aceite de oliva. El aceite de oliva se ha utilizado como remedio casero para el cuidado de la piel desde tiempos antiguos. Es un gran hidratante porque contiene ácido linoleico, un compuesto que nuestro cuerpo no produce y que ayuda a evitar que el agua se evapore. Este aceite actúa como lubricante natural, ayuda a regenerar la piel afectada por cicatrices y heridas, disimula las arrugas prematuras, retrasa el envejecimiento y aporta elasticidad. Al igual que con el aceite de coco, hoy lo podemos encontrar en la lista de ingredientes de casi cualquier producto de belleza, en cremas, lociones, champús. Una receta casera excelente para el cuidado de la piel facial es la mascarilla de aceite de oliva con miel y limón. Por supuesto que estos no son los únicos, existen otros aceites de frutas que también nos encantan por su efecto rejuvenecedor, por ejemplo el aceite de almendras dulces, el aceite de argán, de albaricoque y de melocotón. Descarga gratuitamente nuestro libro Botica Vegetal, para conocer las increíbles propiedades de los vegetales que ayudan a curar múltiples enfermedades. ¿Qué estás esperando? Es gratis. Descárgalo ahora en guiatucuerpo.com